Como lo siento, no moché Romper tu silencio con mi guitarra Pero ves que no pude más Y vine a cantarle a mi amada Tal vez ella no me quiera Pero insistiré Tal vez ella nunca sepa Que mi amor moriré Como lo siento, luna Despertar en la madrugada Pero ves que no pude más Y vine a cantarle a mi amada Tal vez yo me quiera Pero insistiré Tal vez ella sepa Que sin su amor moriré Tal vez ella sepa Que sin su amor moriré Tal vez ella sepa Que sin su amor moriré Tal vez ella sepa Tal vez ella sepa